Pues muy bueno chicos y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, vamos a hablar de Rafinha y de la ingleta, así que venga, vamos a ello. Bien, vamos a hablar de varias noticias que salen sobre Rafinha, porque no solamente desde un medio, salen desde medios desde Arabia, en el Sport y Mundo Deportivo. Cuando coinciden tantos medios siempre os digo que algo hay, no sé el qué, pero algo hay seguro al 100%. Yo os voy a leer todo lo que sale y luego como siempre daré mi opinión. Lo primero, el Al-Nasar dispuesto a tirar la casa por la ventana por Rafinha. El club de Arabia Saudí quiere unir al brasileño del Barça a Cristiano Ronaldo y a Sadio Mane en su delantera. Y también desde la Premier están tentando a Rafinha, entre ellos el Arsenal. Ayer hablaban de una oferta del Arsenal por Rafinha. Ayer salió esto, no se ha ido más allá, no ha habido más rumores, pero por ejemplo esto lo confirma también el Sport y Mundo Deportivo. Que el Arsenal está interesado, que el Arsenal está atento a la situación y que el Arsenal estaría dispuesto a dar una oferta tentadora por Rafinha. Saben que el Barça no lo venderá por menos de 40 millones de euros, es imposible simplemente por no perder dinero. El Barça al menos quiere 50 millones de euros, como es normal, porque si no perderíamos dinero, por lo que se pagó por él. Entonces mínimo tienen que ser unos 50 millones de euros para no perder y para ganar algo. Entonces el Arsenal esto lo sabe. Y el Arsenal estaría muy interesado en Rafinha. Al final allí tiene todavía muy buen mercado, en Inglaterra lo quieren muchos y siempre hay muchísimos rumores. Y dicen además que desde Arabia la oferta que dicen es de 65 millones de euros. Al Barça ha llegado una oferta de un club saudí, que ya supuestamente es el de Cristiano Ronaldo, por el delantero brasileño por esa cantidad, mientras el Arsenal también está atento a su situación. El jugador no quiere irse, pero en el Camp Nou no se descarta que varíe su postura si ve que se ficha a otros puntos como Nico Williams o Dani Olmo. Claro, si el Barça ficha a Dani Olmo y a Nico Williams o a uno de los dos, se puede decir que Rafinha va a ser suplente. Porque ahora, bueno, si no se ficha a otro, podría jugar él, pero con la miña mal por ahí no va a jugar. Y si fichamos a Nico Williams, que no lo sé, pero ojalá, y si no el Barça irá a por otro en esa posición, le están cerrando la puerta a Rafinha. Y al final si Rafinha recibe una super oferta de un club, no hay que descartar nada. En principio él no se quiere ir, él quiere continuar aquí. Él ha sido muy claro, de hecho cada vez que le han preguntado y tal, ha sido muy claro, se quiere quedar. Hace poco subió una historia a sus redes sociales donde decía claramente vamos a por la tercera temporada, es decir, quiere continuar. Él no piensa otra cosa que no sea seguir en el Barça. Me parece bien, está en su derecho, es su sueño y me parece bien. Bueno, repito, a mí es un jugador que me gusta. Vamos, creo que ha sido el que más le ha defendido. Tanto por actitud, por rendimiento y por números. A mí Rafinha me parece que es un jugador importante. Lo que pasa es que la gente espera que sea Ronaldinho cuando no lo ha sido nunca. Rafinha es un jugador de equipo que suma, que lo da todo. Y yo, a un jugador que lo da todo y tiene tan buenos números, lo que no voy a hacer es machacarlo. En la vida. En la vida. Así que sinceramente, a mí que se quede, me parece bien. Que finalmente llega una super oferta impresionante y que al Barça le sale bien económicamente y el jugador acepta irse. Estupendo. ¿Quién soy yo para decir nada si el jugador acepta irse? Y si el club considera que se saca un dinero por él. Me parece perfecto. Pero que si se queda, me parece bien. Que hay mucha gente, no, es que ya verás porque él se quiere quedar y se quedará. ¿Y qué tiene de malo? Con toda la temporada que hay por delante. Cada vez más partidos, más lesiones, más rotaciones. Va a hacer falta Rafinha. Estoy convencido que va a ser importante. Y mundo deportivo, Fernando Polo dice lo siguiente. Al Barça le ha llegado una oferta de un club saudí. El Arsenal también atento. El jugador no quiere irse. Pero en el Barcelona no se descarta nada. Es decir, al final coinciden en la misma información, tanto Sport como mundo deportivo. Hablan más o menos de la misma cantidad. Hablan del mismo club. Y hablan un poco de la misma postura del jugador y también del interés del Arsenal. Es decir, misma información en diferentes medios. Misma información en diferentes medios, diferentes fuentes. Es decir, algo ahí en esto. Que también os digo, yo creo que aquí hablan, por ejemplo, de que él es posible que cambie su postura si se ficha a uno y al otro y tal. Pero es que yo creo que el Barça podría fichar a ciertos jugadores si alguien se va. Y seguramente una de las ventas que el Barça puede pensar en hacer es Rafinha. Porque al final parece que llegan ofertas tentadoras por él. Ofertas muy buenas. Él no se quiere ir, pero dicen que desde el club lo van a intentar convencer. Que le van a intentar convencer de, bueno, ella tiene una edad, no, es muy mayor, pero tiene 27 años si no me equivoco. Que es posible que no reciba nunca más una oferta tan tentadora en Arabia. Donde, claro, le van a pagar 3, 4 o 5 veces más de lo que está cobrando aquí. Y bueno, quizás se lo piense. Que también os digo, si por ejemplo él decide irse, el Arsenal yo creo que sería un destino perfecto para él. Que repito, yo pienso que él se quedará. Pero si finalmente el club recibe una super oferta en la que recuperamos el dinero invertido en él. Y encima sacamos alguna ganancia. Nos ahorramos su ficha. Que esto nos vale para el límite salarial. Y encima el jugador le dice que sí y acepta irse. A ver, que esto, ojo. Si el jugador se va, cualquier jugador que se vaya. Cualquier jugador, si se va es porque él acepta irse. Que siempre digo lo mismo. Si él no se quiere ir, si el jugador no se quiere ir, no se va. Jamás. Jamás porque él tiene contrato aquí. Pero en este caso sería si él se quiere ir. Si él acepta una salida. En este caso es que no hay nada que decir. Salvo que lo malvendamos. Que no va a ser el caso. Porque el Barça, una cosa tiene muy claro. Si vende a Rafinha es por una muy buena cantidad. Si lo vendes por una cantidad muy alta. Mínimo, recuperar el dinero invertido. No se puede perder. No, es que yo lo vendería por 30 millones. No. Hay que venderlo por una cantidad en la que esté amortizado. Y tú no pierdas nada. Si no ganas, bueno. Pero al menos no pierdas dinero. Y esto es fundamental en cualquier club. En cualquier empresa. En cualquier negocio. Y más el Barça en la situación que tenemos. Por lo cual, vamos a ver qué pasa. Pero esto es lo que dicen. Ofertón de Arabia por Rafinha. El Barça se lo piensa. El Barça abre la puerta. El Barça, si la oferta es muy tentadora. Estaría dispuesto a una salida. El jugador, en principio, no se quiere ir. No se quiere ir. En principio, Flick cuenta con él. Pero no se descarta nada. En fin. Y dejándome todo en los comentarios. Vamos a hablar de Lenglet. Porque Damien es uno de los nombres que está encima de la mesa. Y de los nombres que el Barça sí que busca una salida sí o sí. Porque tiene un salario altísimo. Salario desorbitado. Dicen que Lenglet gusta mucho a la Real Sociedad como recambio de Lenormand. Lenormand, que fichó por el Atlético de Madrid. Y dicen que el club Donostiara valora la calidad de la Zulana para tapar ese sitio que dejó Robin Lenormand. ¿Qué pasa? El gran hándicap que tiene es que el club que quiere ficharlo, claro, es el salario. La Real Sociedad estaría dispuesto a hacer una oferta por él. O una cesión con oción de compra. Pero el salario es muy alto. Tiene un salario altísimo. Y claro, el gran problema es que Lenglet parece que no quiere rebajárselo. Como es lógico. Como es normal. Tiene ahora mismo un contrato increíble. Está cobrando una cantidad desorbitada. Que es el que está por encima de su calidad, de su rendimiento y del mercado. Y no va a soltar ese salario. No va a soltar ese contrato. Y los clubes que lo quieran, va a ser con ese salario. Salvo cuando ya termine su contrato con el Barça. Que no le quedará otra que aceptar un salario mucho más bajo si quiere seguir jugando al fútbol. El Barça tiene un gran problema con Lenglet. El Barça lleva muchos años intentando deshacerse de él. Pero no hay manera. Unas cuantas cesiones. Pero a la hora de la verdad nadie apuesta por él porque tendrían que pagarle el salario. Y el jugador no se quiere rebajar. Es decir, es un gran problema. Dicen que algunos clubes también de Arabia también estarían interesados en Lenglet. Pero de momento a él no le interesa ir allí. Él quiere seguir jugando en Europa. Arabia es una opción que está ahí. Pero de momento, esto podría cambiar. No le interesa irse allí. Sino que quiere continuar aquí. Esto es un gran problema. Porque en el Barça no tendrá sitio. En el Barça no tendrá oportunidad. En el Barça, salvo muchas lesiones, giro radical, no jugará. Se le buscara una salida, una cesión. Pero claro, es un gran problema. Hablaban hace poco de que quizás llegara un pacto con él, una rescensión de contrato, una carta de libertad. Bueno, es complicado porque a él todavía le quedan años de contrato. Y al final tú, para rescindir el contrato de alguien, le tienes que llegar a un acuerdo de al menos pagarle lo que le debe. Es decir, si el Barça le debe, no sé, 22 millones de euros en estos años que él tendría que cobrar en este contrato, el Barça sí, puede rescindir su contrato, quitarse de pagar este año su cantidad. Por lo cual, bueno, podemos liberar masa salarial, límite salarial, pero al final esa cantidad se lo vas a tener que pagar. Pero quizás acuerdes con él, pactes con él, ir pagándoselo año a año, pero de otra manera. Pues este año te pagamos dos porque estamos mal, el siguiente te pagamos cuatro, el siguiente te pagamos seis, pero al final te pagaremos toda la cantidad que te debemos. Así tiene que ser, es la única forma. Así que a ver qué sucede, a ver qué pasa, pero problema con Lenglet, al menos parece que la real sociedad se interesa, pero claro, el salario, el gran obstáculo de todos los años. En fin, hasta aquí esta noticia, quiero saber vuestra opinión, que os parece lo de Rafinha, lo de Lenglet, y ya sabéis, apoyad este vídeo como siempre, con vuestro enorme like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.